Hola amigos y suscriptores del canal Escuela Jai de Estudio. El video que voy a hacer hoy no voy a hablar de tutoriales, sino de un test que voy a hacer con la marca Gillette. Tengo la suerte de haber sido elegido como influenciador para Gillette para Argentina, ya que desde mi página escuelahaiestudio.com.ar escribo artículos. Y en este caso voy a hacer una prueba con la Gillette Match 3 Turbo y con la Gillette Presto Barba, donde en una parte de mi cara me voy a afeitar con la Gillette Match 3 Turbo y de este lado con la Presto Barba y vamos a comparar bien la calidad de cómo me queda la piel. Yo tengo un problema que tengo la piel muy sensible y tiende a irritarse. Por eso lo bueno es de compartir con ustedes qué tal va a ser el afeitado y los invito en el hashtag TeHaceClip para dejar los comentarios de este video que lo voy a subir y lo voy a compartir con ustedes. Así que ahora vamos a ver el test del afeitado con la Presto Barba y con la Match 3 Turbo. Les mando un abrazo muy grande y seguimos en el siguiente paso. Bueno, vamos a seguir con el siguiente paso donde voy a aplicarme el gel de Gillette. Lo que hice primero fue lavarme con jabón y agua caliente para hidratar un poquito la piel. Y lo que voy a hacer ahora es ponerme el gel que me va a servir para hacerme ya pasarme la maquinita. Igualmente no lo voy a pasar en toda la cara sino en la parte de acá, de adelante. Lo que sí que vamos a probar es de este lado voy a usar la Match 3 y del otro lado voy a usar la, ¿cómo que se llama? La Presto Barba. Entonces ustedes van a ver la diferencia. Igualmente yo me saqué una foto del antes para que ustedes puedan ver cómo va a quedar. Entonces, acá tenemos la Match 3 y vamos a, la verdad que 1200, es impresionante lo que es como aplica, igual tengo las barbas bastante largas. La verdad es que una suavidad increíble, yo le estoy mojando acá la granilla. Es increíble con la suavidad que siento la piel. Ahora voy a probar del otro lado, con la Giret la Presto Barba la Comun y lo mismo, me encanta usar esta protección de usar el gel que me da una frescura impresionante. Ahí ustedes pueden ver bien cómo va a salir todo, ya tengo para cómo tengo una piel súper sensible. Ah, este lado no, este lado no. Este lado es con la Presto Barba. Ahí se puede ver bien, yo estoy mirando por la camarita y de este lado era con la Match 3. Entonces, pueden ver, yo voy a pasar un poquito la toalla y se puede ver bien, como hay que ver algunos pelitos abajo, no siento ningún tipo de irritación, para nada, súper suave. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, la parte final sería de vuelta, vamos a secar un poquito y aplicar el gel, muy suave, para que, eso es lo que me va a dar, una sensación de frescura y la verdad que siento la piel genial. A la hora yo después les voy a pasar la foto de cómo quedó bien la piel, pero ustedes pueden ver que bien que afecta y que rápido. En un par de pasos hay gente que trabaja muy de forma profunda, pero yo con un solo paso que hice, me afectó sin ningún tipo de problema. Gracias a la gente de Chile por mandarme este kit para probar y bueno, probamos, hicimos el test con la Match 3 con la Presto Barba. No hay prácticamente diferencia, obviamente que la Match 3 tiene mayor irritabilidad en el tema del afeitado. Así que bueno, espero que les haya gustado este test, les mando un abrazo muy grande, no se olviden de suscribirse a recomendar el canal de Escuela Fire Studio. Acuérdense, el hashtag te hace clic y voy a escribir el artículo con mucha información para compartirlo a través de Chile y todo lo que nos vayan enviando a ellos lo voy a compartir con ustedes. Les mando un abrazo muy grande y nos vemos en los próximos videos. Adiós.